Una de las formas que tiene la industria de obtener esos colores rojos o púrpuras de muchos de los productos cosméticos que podemos encontrar en cualquier tienda, se consigue a través de un insecto muy pequeñito que habita en las tuneras, esas plantas arbustivas de la familia de las cactáceas de donde se obtienen los higopicos o tunos. Hoy hablaremos de la cochinilla, un insecto del que se extrae el colorante de origen natural de gran importancia económica en las islas canarias en el siglo XIX. Estamos hablando del carmín y el ácido carmínico. Preparen las rocas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos.